saludos es un nuevo día y como verán estoy más o menos mentalizado a seguirle a este desmadre I hate it pero bueno vamos a ver ahora como que no agarra el peo ya no sé qué pasó pero bueno no importa no he estado practicando entonces muy probablemente no me acuerdo de nada o de muy poco y como verán ya arregle este desmadre de la diagonal que no me dejaba al foco pero no deja de ser una jalada no pero se me olvida me quería cambiar mis botones pero bueno no importa ok vamos a decir si esto lo hace relativamente más sencillo pues no está hasta allá y eso que me llevé bastante lejos el a huevo me llevé bastante lejos el globito a pesar de todo como verán ya más o menos le agarré y es que necesita bastante la vida pero esto y aún así llevo muchas precauciones no llego ¿en serio se llega ahí con con ese globito? me voy a pisar el p-switch me voy a pisar el pan un 2 Es que no hay manera de ir más rápido también Al menos no, según yo veo Ay, cabrón Yo juré que ya había valido todo Volvía a tardar ahí Creo que tenía que irme para arriba Hmm Ahorita sí, de plano, hasta allá Me dio chance Ok, es que no había ninguno ¿No había ninguno? No sé Pero bueno Ya estuvo Ape Ape, denme un momento Ok, ahí está, vamos a ver No sé por qué Ahí está Control sea loca a veces ¿Qué? Oh, I remember this Tuve miedo Tuve mucho miedo Voy a regresar por ítems Y regreso A ver Según yo con Yoshi Tengo la ventaja de que los puedo pisar Y lo activando Porque si no me caigo Oh Tengo que subir más Ow God damn it Ah, de plano No Ven Voy de nuevo por mis ítems Ahí está Pues vamos otra vez Tengo que acordarme que pues es un Es viaje de una vuelta nada más Ok Aquí si no mal recuerdo Sí Yes A la fuck you todo Ah, mira Eso no sabía Aquí bajamos Chingón Otro nivel a la fuck you Eh Hola madre Ow Eso es lo que quería Y así a la fuck you todo Para siempre Se tomaron la molestia De poner un tubo ahí Gente obsesiva Eh, no importa De todas formas lo pasé Finalmente el difícil era tubular Pero vi Pero vi Aquí qué Ah, este era el nivel de De intro Ay y si aquí dura bastante en la estrellita por poquito voy a proceder con precaución entonces hago eso muy bien y ya está ahí la salida perfecto ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? hoy es hechas ahí está nos vamos no entiendo por qué en algunos niveles pusieron algún tubo o una tapa, no sé, ahí arriba tú introdujiste la mecánica del Yoshi volador, o sea si alguien la usa pues es básicamente tu culpa nos toca a nivel de bonu what the fuck o sea ah, bueno whatever una vida nos saltan dos no vamos de tiempo no hay tiempo muy bien el rey este que me comí la me comí la fuck no sabía que eso se podía hacer a ver ven acá Wiggler ¿por qué no? ahí estamos un poquito ¿qué va el carajo? ¿cómo subo aquí? pues así nada más poniendo la cara bitch no eso sí ay, joderla el Wiggler es inmune a la capa no sabía o no lo recordaba pero no importa tenemos un Yoshi por lo menos ¿qué? eh ahí está el H ni a media meta aquí creo que no entonces que me va el gapito ay todo ay cabrón aquí sigo sin entender ¿sí no ha de spawneado? bueno ahí está perdimos al Yoshi pero no importa lo logramos el último nivel funky no pasó nada no fue nada no pasó nunca ah hey ay Yoshi ay Yoshi no mames ¿cómo lo bajo? deja tú bajarlo ¿cómo le atino? ahí está que se quede vámonos fuck fuck y todo un lugar donde ahí está con algo super 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 player por el tiempo no me quedé a leer todo eso yes con eso terminamos el star road ¿esto de dónde me lleva? oh esto es lo que hace el cambio muy bien pues ya con eso tenemos lo que quería el cambio de estética entonces podemos conseguir continuar ahora con los con el cambio de gráficos hasta aquí llego por ahora y sigo en vivo y sigo en vivo cuáles y sigo en vivo y sigo en vivo